En este ejemplo vamos a estar restando números enteros. Para restar números enteros lo que vamos a hacer es sumar el opuesto. Por ejemplo, comenzamos con 3 más el opuesto de 8. El opuesto de 8 sería negativo 8. Así hemos convertido la resta a la suma del opuesto. Ahora, si yo debo 8 dólares y pago 3 dólares, eso me da un total de una deuda de 5. Negativo 5. Vamos a hacerlo ahora con el B. Tengo negativo 4 menos 2. Voy a escribirlo como negativo 4 más el opuesto de 2 que es negativo 2. Esto me ha dado una suma de números con signos iguales. Sabemos que se sumarían 6. 4 más 2 son 6. Y el signo sigue siendo negativo. Tengo una deuda de 4 dólares y le añadí otra deuda de 2 dólares. Para un total de una deuda de 6 dólares. En el ejemplo C, tenemos aquí 2 menos negativo 3. Así que cuando convirtamos la resta a la suma del opuesto, observa lo que ocurre. Son 2 más el opuesto de negativo 3 es positivo 3. Y ahora tenemos 2 más 3 que son 5. Observa la dinámica de cada una de las sumas. Como hemos convertido la resta a la suma del opuesto. ¿Qué te parece si ahora le pones pausa al video y aplicas lo que acabas de ver en estos 3 ejemplos? Luego continúa viendo el video para comparar tu trabajo con el mío. Muy bien. En el primer ejemplo, esto se convertiría en 5 más negativo 9. Si tengo una deuda de 9 dólares y pago 5, ahora la deuda se reduce a negativo 4. En el B, tenemos negativo 9 más el opuesto de negativo 2 que es positivo 2. Si tengo una deuda de 9 dólares y hago un pago de 2 dólares, ahora tengo una deuda de 7. Se ha reducido la deuda a 7. En el C, tenemos negativo 4 más el opuesto de 3 que sería negativo 3. Signos iguales se suma y se mantiene el signo de negativo. Si tengo una deuda de 4 dólares y a esa deuda le añado otra deuda de 3 dólares, tengo un total de una deuda de 7 dólares. En este ejemplo, vamos a estar evaluando expresiones algebraicas con los valores que se nos dan. Vamos a estar evaluando la resta de A menos B. Para el primer ejemplo, tenemos que A es negativo 6 y B es 7. Así que sería negativo 6 menos 7. Vamos a convertir nuestra resta a suma del opuesto y el opuesto sería negativo 7. Como los signos son iguales, vamos a estar sumando 6 y 7 que nos dan a 13 y el signo seguirá siendo negativo. La deuda de 6 dólares más la deuda de 7 dólares nos da una deuda total de 13 dólares. ¿Qué tal si le pones pausa al video y haces el B por tu cuenta y luego continúas viendo el video para comparar tu proceso con el mío? Muy bien. Tenemos allí 14 menos negativo 9. Esto se estaría convirtiendo a 14 más el opuesto de negativo 9 que es positivo 9 y ahora tenemos una suma que nos daría a 23. En este ejemplo vamos a estar viendo una aplicación en la temperatura. Se nos dice que hallemos la diferencia, eso es resta, entre 3000 grados Fahrenheit y negativo 250 grados Fahrenheit. Vamos a estar restando 3000 menos negativo 250. Sabemos que la resta la podemos convertir a una suma del opuesto de 250 negativo es 250 positivo. Y si sumamos 3000 más 250 son 3250 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura que la nave espacial debe soportar al salir de la Tierra y llegar al espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!